Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6 Palabras de Vida Eterna Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Primer Libro de Crónicas Capítulo 25 Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Eman y de Gedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, de los hijos de Gedutún, Gedalías, Seri, Gesaías, Asabías, Matatías y Simei, seis, bajo la dirección de su padre, Gedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová, de los hijos de Eman, Buquías, Matanías, Usiel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Hidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Eman, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Eman catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, alterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asab, Gedutún y Eman estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asab, para José. La segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos doce. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos doce. La quinta para Letanías, con sus hijos y sus hermanos doce. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos doce. La séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos doce. La octava para Gesaías, con sus hijos y sus hermanos doce. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, doce La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, doce La duodécima para Azabías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima séptima para Josbecaza, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima octava para Anani, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima segunda para Hidalti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima tercera para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima cuarta para Román y Eser, con sus hijos y sus hermanos, doce. Capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Gediael, el segundo, Zebadías, el tercero, Jadniel, el cuarto, Elam, el quinto, Joanán, el sexto, Elioenay, el séptimo. Los hijos de Obededón, Semaías, el primogénito, Josabat, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, Zacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Peultay, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, el Zabat, y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Zamaquías. Todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, setenta y dos, de Obededón. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, dieciocho hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe, el segundo, Ilcías, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron trece. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia, con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obededón, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Zupim y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente, seis levitas, al norte, cuatro de día. Al sur, cuatro de día. Y a la casa de provisiones, de dos en dos. En la cámara de los utensilios al occidente, cuatro al camino, y dos en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreítas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Aías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán Gersonita, fueron los Geyelitas. Los hijos de Geyeli, Setam, y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Samramitas, de los Cizaritas, de los Hebronitas y de los Ucielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Amner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Cizaritas, que Nanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Hebronitas, Jerías era el jefe de los Hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David, se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Hacer de Galahad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Libro de Zacarías Capítulo 11 Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh Ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aúllad encinas de Bazán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, Bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras. Y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, No os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, Échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, Toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. Hay del pastor inútil que abandona el ganado. Y era la espada su brazo, y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Gracias. 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 Gracias.